Pero vamos ahora a especificarnos en un tipo de epilepsia, que es la que le mencionamos al principio, que está en la palestra pública y todo el mundo está comentando, y que no se sospechaba que era lo que tenía como enfermedad el protagonista de la película que mencionamos al principio. El Hawker. Es cierto, el Hawker, o el Joker, vamos a decirlo del Joker, porque hablando en español como Hawker se oye como medio aplatanado. En la baraja se ve esa cosa, el choque. Entonces, mire que pasa, en la risa todos conocemos los beneficios de la risa. La risa o la sonrisa nos ayuda a aliviarnos, o sea, nos alivia el dolor, nos ayuda a vivir mejor y nos ayuda a sentirnos bien también con nosotros mismos. Porque bota la atención. Bota la atención. Cuando uno ríe, cuando uno sonríe, se siente bien. Sin embargo, no siempre es así. ¿Y por qué lo decimos? En la película El Joker, protagonizada por Joaquín Fénix, el personaje Arthur Fleck, quien es quien personifica a El Joker en este caso, está sufriendo de un tipo de epilepsia caracterizada por un síntoma en el cual no son movimientos repentinos que realiza, ni es que se queda sin conciencia, sino que éste convulsiona de una manera que se ríe descontroladamente, repentinamente, sin ningún motivo alguno, y que le perjudica claramente en la película su manera de vivir y de cómo se relaciona con los demás. Son convulsiones de los músculos de la cara. Son convulsiones de los... Y le hacen sonreír sin querer. Exacto. Entonces, es una convulsión un poco difícil y la enfermedad que subyace debajo de esta risa del personaje de Arthur Fleck en la película El Joker no es nada más que la epilepsia gelástica, que como mencionamos, son convulsiones que se representan con risas. Entonces, vamos a ver en sí qué es la epilepsia gelástica, qué causa la epilepsia gelástica y cómo podemos tratarla. Cuando hablamos nosotros de epilepsia gelástica, el nombre no nos llega muy claro. Cuando hablamos de gelástico como... Es un término nuevo para nosotros los médicos. También. Eso digo que, mira, es una enfermedad o un trastorno neurológico muy antiguo, pero que se desconocía por la parte popular o que no es muy común. ¿Por qué no es muy común? Porque si tomamos mil personas que están padeciendo de epilepsia, solamente de una a dos personas de estas pueden tener la epilepsia gelástica. O sea, que es tan difícil de ver, pero existe. Entonces, la epilepsia gelástica son convulsiones gelásticas. Tenemos que ir al origen de la palabra gelásticas. Proviene del griego, en la primera investigación que hicimos, del griego gelásticos, con K al final, que significa risa en nuestro idioma. Entonces, son convulsiones que se representan como risas. Esas risas pueden durar alrededor de 30 a 45 segundos y pueden aparecer de manera repentina. Espontánea. Espontánea. Como un loco. Ay, no se controla. Y luego de esa risa, viene con un fuerte dolor de garganta. Y cuando usted ve a esas personas que tienen ese tipo de complicación o de epilepsia, siempre van a terminar sujetándose a la garganta. Es como si un ardor, como si le picara. Que es lo que podemos ver en la película. El Joker. La contracción que le produce el mismo espacio a nivel de la faringe. O sea, que no es que él está loco y está riendo porque quiere reírse, o porque es el guasón, o porque todo le causa gracia, sino que tiene ese tipo de epilepsia tan rara y que ninguno de nosotros quisiéramos tener. Porque, como se ve claramente en la película, él se ríe en muchas ocasiones, pero está triste en el momento. Y hay momentos que no son idóneos para presentar una risa y sin él poder controlarla, aparece. Esa es la parte más terrorífica de este tipo de epilepsia y el cual a él lo demanda de tener siempre una tarjetita que diga que él tiene este tipo de trastorno neurológico para que la gente no lo tome a mal. Pero, como quiere, en la película lo toman a mal. Y le dan golpes. Porque tú, en una ocasión que no merite risa, tú te estás riendo y no da la causa y no puede parar de reír, tú lo que vas a incomodar a la otra persona. Yo recuerdo uno muñequito que veíamos cuando yo era niño llamado Fantasmagórico. Fantasmagórico. Y el Fantasmagórico lo que tenía para mí era que sea un Joker también porque había muerto risa. Era una de las carabelas riéndose y que era la defensora. Pero la risa era algo sarcástico. Si viene a la par ahora, con lo que hablamos del Joker, también algo similar. Es una persona con una condición que él mismo no la puede controlar. Correcto. Una cosa que sea espontánea. Ok, y había una pregunta que yo me la hice, la estuve investigando. Si solamente se da en adultos, pero no es así. Un niño de 3 a 4 años puede presentar una epilepsia gelástica. Lo que pasa es que es muy difícil de diagnosticar, y vamos a eso en la parte del diagnóstico. Es muy difícil porque un niño con 3 o 4 años mayormente siempre está sonriendo o presentan sonrisas y risas sin ningún tipo de motivo. Espontánea. Espontánea. Mayormente la risa de la convulsión gelástica es una risa que se puede escuchar un poco vacía y un poco seca. Pero también se relaciona mucho o es similar a la risa de un bebé. Ahora, hay que ver en el diagnóstico diferencial si esa risa ocurrió solamente una vez o si siempre se repite recurrentemente o frecuentemente. El diagnóstico tú lo haces con la frecuencia. Con la frecuencia. Y escuchándolo también. Porque no es lo mismo que tú convulsiones una vez y ya está. No, no. La persona aparte de convulsional tiene que hacerse estudios que determinan el trastorno neurológico donde existe la falla a nivel cerebral. Se nota que las ondas eléctricas del cerebro en el encefalograma se cortan y se hacen anómadas como si fuera un cortocircuito de chispas. Entonces ahí, en ese espacio donde se produce este tipo de patología. Muy diferente cuando son producidos por fiebre. O producidos por un aumento específico de hipertermia o hipotermia que también la puede producir. Ahora bien, investigando acá, buscamos las diferencias de por qué se produce una epilepsia con otro tipo de convulsión y por qué se produce una convulsión gelástica. Y encontramos estas causas. La principal causa de la epilepsia gelástica o la convulsión de la risa vendrían siendo tumores localizados en el hipotálamo. Estos tumores pueden ser de dos tipos. Tenemos los amartomas y tenemos los astrocitomas. Pero antes de hablar de estos tipos de tumores, me gustaría, doctor, que usted mencionase primero ¿Qué es el hipotálamo y cuáles serían las funciones o una de las funciones principales del hipotálamo para así, de manera general, darle como un entendimiento en dónde se estarían alojando dichos tumores? ¿En cuál glándula? El hipotálamo son las partes del cerebro medio. Tenemos un cerebro que es la corteza cerebral, donde está en la parte que nosotros vemos mucho. Y existe una área donde están los conductos específicamente en ambos lados, que son lo que el líquido cefalorraquídeo transcurre entre ellos, que son áreas diverticulares especiales. Y encima de ello, como si el cerebro estuviera puesto como un caquete, están el hipotálamo. De ambos lados, con dos lóbulos especiales. Con características increíblemente muy importantes, porque de esta área salen los factores que predisponen a que la neurohipófisis, que es el cerebro principal nuestro, es una bolita como una granita de habichuela, donde la mitad le llamamos neurohipófisis y la segunda, otra parte se llama adenohipófisis. Pero toda depende de un factor que es estimulado por el hipotálamo. Incluso el estrés que nos produce hipertensión y que nos produce el daño viene del hipotálamo. Entonces, estas estructuras cerebrales son fáciles. ¿Tan complicadas el hipotálamo? La neurología es increíble. Y el hipotálamo, cuando se estudia a fondo, sale todo. Hay una área laberíntica que sale también, que tiene que ver con las emociones profundas. Es el cerebro principal. La hipófisis, ¿qué es lo que es? La hipófisis es la glándula que controla el cuerpo humano entero. De la hipófisis salen todos los factores que tienen que ver con el tiroides, con la insulina, con las hormonas testiculares, con el cortisol, con la melanina, con todo. O sea, la hipófisis no es el hipotálamo. No. La hipófisis es una glándula que tiene una parte llamada adeno y otra neuro, que ambas tienen características diferentes y producen elementos diferentes en el cuerpo humano. Ok. Por eso hay tumores en la adeno y hipófisis que son más malos que son los gliomas todavía. Que son tumores que crecen, que son benignos, que no son cancerosos, pero cuando crecen se vuelven malignos. Por eso es que tenemos al doctor acá, porque ¿quién podía explicar eso así? Nada más usted. Lo que no entendimos, como usted y yo, démosle un chico para atrás de video, para por lo menos tratar de entender toda la definición del hipotálamo, porque vemos que es algo muy importante en el cuerpo, al igual que la hipófisis. Claro. Los tumores de aquí pueden crear una presión tan alta y que comprimen la corteza cerebral y ahí viene el daño de las convulsiones en tumores cerebrales. Entonces, explicamos, o el doctor explicó la parte del hipotálamo, porque en dicho hipotálamo es donde se van a alojar los tumores que mencioné anteriormente, que son los causantes o la causa principal de que una persona pueda sufrir de epilepsia gelástica o convulsiones de la risa. Estamos hablando de los tumores amartoma y las trocitoma. Las trocitoma. Las trocitoma estoy investigando que son unos tumores que se desarrollan a través del sistema nervioso central a partir de las células gliales, las células del soporte del sistema nervioso central. Así es. Y tenemos los amartoma, que vendría siendo algo un poco diferente. Es como un tumor benigno, o sea, no canceroso, y significa que tiene un crecimiento muy lento y que no hace metástasis y que está compuesto por un conjunto de tejidos y células que se quedan localizadas en la zona afectada. O sea, de manera localizada, al ser benigno, no va a tener metástasis y no va a tener crecimiento. Y no convulsiona tan fuerte, entonces, por eso son más especiales. Estos tumores hipotalámicos son los que van a provocar en los niños las convulsiones gelásticas. Entonces, es muy probable que el paciente, en este caso Arthur Fleck, el protagonista del Joker, tenga en ese momento un tipo de amartoma o un tipo de tumor, aunque acusaron la parte de su demencia o de su epilepsia o de su locura a un abuso físico cuando era niño. Habría que investigar, lo voy a dejar de tarea para mí, si está también relacionado a la parte del... Me imagino que sí, porque es un trastorno. Si no es la causa principal, un alojamiento de un tumor, quizá hay otras causas, y que sería como causa secundaria, pues un abuso y un maltrato en la niñez, y unos golpes físicos. Porque no por maltrato verbal usted va a ser un loco que va a convulsionar de manera repentina con risa. Tiene que haber un maltrato físico. Tiene que haber un daño físico. Un daño físico. Pero hay daño neurológico. Déjame decirte que hay personas que han convulsionado por un problema neurológico de una crisis de neurosis y de ansiedad. Hay personas que hacen un cuadro clínico igual que, llamamos las gotas aquella, y es específicamente producido por un proceso de estrés a nivel cerebral, porque también los componentes bioquímicos que se liberan tienden a producir alteraciones neurológicas que llevan al traste con este caso. O sea, que hay que investigar amplísimamente. Nosotros aquí lo que queremos hacer es un resumen para que ustedes interpreten, y muy bien sobre lo que es el caso que Braulio ha traído, de este tipo de características de gelástica, porque en honor a la verdad, en los tiempos que yo hice en la mi universidad en neurología, no hablamos de esas características. Y por eso decir que la... No hablaron de la... No se mencionó la gelástica. Si la hablaron, quizás la pasan volado, porque sí hacían profundidad en lo que es la parte epilética con respecto a lo que son las convulsiones tónico-clónicas, que es la epilética conocida. Bueno, porque quizás se le puso el nombre ahora, pero obviamente no es una demencia de ahora. Tú sabes que yo tenía un profesor de neurología específicamente en el Morgan, que tenía una característica que parecía un choque por un lado, pero una persona que parecía como si fuera... Era como si fuera un hobbit. Un hobbit chiquitín. Súper inteligente. Dicu un hobbit. Pero tenía una característica medio extraña, sí, porque era una persona que nos enseñó mucha neurología. Y hacía la parte dramática porque nosotros estábamos muy cerca de los dos hospitales, tanto el dermatológico como el Morgan. Y siempre teníamos la materia que se comunicaba una con otra y salíamos un chismatardecito de los que llegábamos. Y lo encontramos como un niño bravo, de ladito, mirándonos así de reojo a todo lo que llevamos llegando poco a poco. Y al final decía, ¿ustedes creen que el cementerio está lleno de raquiña, de paño y de hongo? Es de derrame cerebral y de tumores cerebrales. Que estás aquí, que estás temprano. Y como un niño nos reclamaba eso, sí, así que es bien para eso. Porque él decía que estábamos dándole más tiempo a la piel y no al cerebro. Y tenía muchísima razón. Porque de verdad, de verdad, los cementerios se llenan de accidentes cerebrovasculares, de derrame cerebral, de tumores cerebrales y de epilepsia con la vía convulsional. Entonces, doctor, ¿cómo puede prevenir? Métodos de prevención. ¿Existen métodos de prevención para la epilepsia? ¿O es algo que ya no se puede prevenir? Sí. Lo más importante es en la infancia y en el parto y en el postparto. Muchos niños tienen traumas cerebrales, incluso en el canal del parto. Por eso que la cesárea se ha hecho muy bien. Hereditario puede ser también. Pueden tener trastornos neurológicos que ya nacan con el daño a nivel cerebral también. Y otros son niños que se caen mucho de la cuna, de la cama, no los cuidan muy bien. Y también tienen accidentes. Yo me caí. No, 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 no. Bueno, va a ser un poco duro. Te rompiste la clavícula. Pero la clavícula se puede reparar. El cerebro, el cerebro es tan especial, señores, que si ustedes se dan cuenta, está metido en una jaula. La parte más fuerte, más dura es el cráneo. ¿Por qué? Porque ahí está el centro de la computadora madre del cuerpo entero. Ahí está todo. Eso, ¿verdad? Y lo otro que sigue después de él es otra jaula. Pero esta jaula es abierta y permite moverse porque el aire, los pulmones y el corazón están protegidos también ahí. O sea que hay partes vitales que se mantienen. Las costillas. La tórax, claro. La tórax. Pero la jaula principal es como el huevo, el cerebro. Si se abrió, por lo mejor que se cierre, siempre queda con problemas. Dice acá en la parte de investigación sobre los tratamientos de la epilepsia o las convulsiones elásticas, tenemos. El tratamiento farmacológico para la epilepsia gelástica incluye medicamentos que son efectivos para tratar las convulsiones focales, como la carbamazepina, el clobazam, la lamotrigina, la cosamida, el levetiracetam, la oxcarbazepina y el topiramato. Aprédanselo con su nombre comercial, más no con su principio activo, porque es muy difícil mencionar. Y además tiene que ser indicado por un conocedor de este tipo de patologías. Y saca, desafortunadamente, ninguno de los medicamentos para la epilepsia puede detener todas las convulsiones. O sea, que eso es como para tratarlos un poco. Oye, que es el tratamiento, pero no cura. ¿Qué es lo que pasa? Que no se inventa la cura de nada. Trata todo el tratamiento. Es que tú tienes momentos de crisis. En momentos de crisis tú actúas. Cuando no hay crisis no actúas. Lo que pasa es que no hay negocio. Si tú creas la cura de algo. Entonces hay algo que se esconde. Pero de todas maneras sí hay para evitar las convulsiones cuando llegan. El diazepam sigue siendo una de las moléculas más rápidas para quitar. La fenitoína, como el epamin, lo usamos mucho para epaminizar a los pacientes y evitar crisis. Porque aparecen los trastornos llamados, como nosotros los conocemos, como estatus epiléptico. Que son personas que convulsionan y convulsionan y siguen, siguen, siguen. Y cuando vienen a ver, dar traste incluso hasta con la vida de estos pacientes. Entonces ya en la parte médica tenemos formas de tratar la parte de crisis. Pero también hay tratamientos que se dejan fijos. Como el topiramato, como tú decías, el levatiracetam. Y la fenitoína y todo lo que conocemos nosotros. Por eso es muy bueno que usted, madre, usted, padre, usted, persona que está a nivel social, identifique este tipo de trastornos y no se quede. Vaya al médico. Vaya al médico que le oriente. Y trata de darle seguimiento porque estas patologías se pueden controlar y se pueden curar. Correcto. Nos queda agradecerle a cada uno de ustedes por su participación. Recordar que la presencia de ustedes en cada programa o en cada emisión de Plan Médico es lo más importante porque no podemos entrar acá a hablarle al aire. O hablarlo a nosotros mismos. Lo más importante es que ustedes puedan reproducir lo que estamos emitiendo en esta ocasión y que puedan compartirlo con la persona más allegada a ustedes, sus familiares, sus amigos y aquel que usted no conoce. Denos a conocer como el programa número uno de salud. Un programa con un contenido muy especial que siempre es previamente investigado de fuentes fidedignas y con una eminencia en la parte de la medicina integral con mucho conocimiento en esa caja fuerte que él mencionó anteriormente. Agradecer como siempre también a la plataforma digital más importante del país, Cachicha.com. Nosotros somos Plan Médico y recuerde, vamos a terminar con una frase que se puede relacionar al Joker. Todo en la vida es pasajero, menos el chofer. ¿Qué le pareció eso? Muy buena. Nos vemos en una próxima entrega y quédese con nosotros como siempre de lunes, miércoles y viernes en Plan Médico, su programa interactivo de salud. Un honor y un placer. Muy buenas tardes para todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.